¡Muy buenas a todos! Bienvenidos de nuevo al canal, soy Chamori y hoy estamos en un nuevo episodio de ARK. Hoy estamos de nuevo con nuestros amiguitos Axis y Ryo. ¿Qué tal? ¿Qué tal estamos hoy? Hoy, bueno aquí veis que tengo mi eso pintado, ahí va, hoy lo que queremos ir a coger son los megalosaurios, a tamear unos pocos y si nos encontramos algunos perros de estos de alto de nivel, pues también lo tamearemos, así que vamos a ello compañero. Vamos, vamos, vamos a darle caña. Pues venga, vamos al lío. Una cosa constante de, ¿nos llevamos comida buena para a tamearlos? Si no, matamos por el camino. Yo tengo un cordero cocinado, si no. Vale, vale. Mira, aquí tiene un perro, ¿por qué el otro lo pillas? ¿Con qué se pilla? Con la seta, con la seta, no, con seta de agua. Ah, pues mira. ¿Y dónde consigo la seta de agua? En las plantas. En las plantas, ¿ah? En la seta. Voy a buscar setas, espera. Aquí, 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 mira. Vaya, aquí hay setas, tío. O sea, cógela ahí, el acuático y dama. A ver. Toma, ya, toma, te lo doy. ¿Qué es la seta antes, cabrón, eh? Te lo pongo, te lo pongo en el perro, ¿vale? Las setas. Sí, yo tengo otros dos, tío, así que tengo. Oye. Ya te da con estas, ¿eh? Por cierto, está muy guapo el perro, ¿eh? Tuyo, ¿eh, Río? Flipas, ¿eh? Nada, ha hecho pollitas. Vaya cómo pinta el chamori, chaval. Madre mía, míralo. Te da cuenta, tío. Si es que hay que comprarte a ti un lienzo y unos pinceles, tío, y nos sacas de pobres, tío, todos. Buah, chaval. He pintado aquí al perro mío de verde, después de mucho. Eh, pues mola, ¿eh? Mira este, detrás del pobre perro, agachado, míralo. Pero... Sí, qué cabrón, tío. Eh, mira, eh, aquí hay una, eso. Sí, yo la tengo abierta ya, tío. Yo no, tío. No, hay más, hay más, como le llamo a este perro. Como tú quieras, tío. Riachuelo. Vaya. Vamos. Ahí va. Venga. Venga, voy para allá, tío. Estaba pillando gemas, tío, de estas. Esto no es mía, va. Esto no es mía. A ti te mola de las pirulinas, ¿eh? Sí, a mí me mola de las pollitas. Qué grande, tío. A, vale. Llevo para donde digáis, yo no conozco esto, yo sigo. Habrá que ir para la zona azul, que es por donde salen, ¿no? Los megalosaurios. Sí. Vale. A ver si estás de 145, tío. Si estás de 145... Ahí... Fíjate. Que había uno de nivel grande antes. Sí. Sí. Sí, sí, sí. ¿Cajamos miel? Bueno, ¿qué va? Luego a la vuelta, porque se te va a gastar. Sí, además es una vara, tío, las abejas, tío. ¿Qué nivel es este puto mierdas? A ver, tú. 15. Vé, matalo, si querés. Bra. ¿Cómo has pegado tan poco? No sé si... Tanto como yo. ¿Cuánto tienes tú de daño? Ahora te lo digo. Matal para hacer este, para que me de experiencia. Voy. Momentos, ya te lo digo ahora. Yo tengo subido al... 1604. Joder. Coño. ¿Y cuánto das? No sé. No sé que según los que eso. Hay algunos que doy 89, otros que les doy 600. A ver. Vi una mochila. Tú. ¿Dónde? Aquí, donde estoy yo. ¿Una mochila? Espérate que me tiro para abajo. Es verdad, que si esto, tío. Pero, pero cógela, cógela con el bicho, co. Eso no es de explorador, meca. ¿Por qué no coges con el bicho? Porque no sabía que era, tío. No vi una mochila de esas nunca. Esto es paquete de... Ya, ya, no, ahora ya lo vi, pero... Vale. Mira, aquí hay otra. ¿Dónde? Ahí en el árbol. ¿Lo ves en el árbol? No. Venga, vamos. Vamos. Mira, si sigue... Eh, aquí, 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 aquí hay, ahí hay un megalosaurio. ¿Dónde? Ahí arriba, recto. Nivel, nivel 35. ¿Vamos a por él? Sí, porque está aquí. Vale, vamos a subirnos por aquí arriba, porque paso que nos mate. Oye, ¿cómo se domestican los gusanos esos, tío? No, eso no se puede. Callao. Sí. Sí. El chamor y saltarín, chaval. ¡Y el escarabajo, tú! ¡Tenéis mierda! ¡Tenéis mierda! No, pero lo hacemos en un momento, eh. Pues hazla, hazla. Vamos a darle al escarabajo. Yo me encargo del escarabajo, si queréis. Vale, vale. ¿Dónde estás, tío? Espera. Aquí. Pero voy a ir primero. Espera, vamos a disparar a ese, ¿o no? Cabrón. Sí, claro. Espera, eh. Que mi bicho ya cago, tío. Pero... Pero vamos a subirnos a un sitio alto, ¿no? Para... Para que no nos coja, ¿no? Sí, porque eso pega un huevo, ¿no? ¿A qué le estás...? Ah, vale. Ya le estás dando, ¿no? Cuidado. Yo... Yo no. Ole, ¿qué haces escarabajo ahí subido, tío? Está un poco bug. Hostia, se va. ¿Se va a tirar, ¿o qué? No, no. Se viene otro, eh. R. 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 También vale la carne podrida, es verdad, eh. Para un escarabajo. ¿Dónde está? Aquí en la montaña. Pero lo estoy dando mierda, tío. No, digo el... Ah, vale, está aquí. A ver, eso. ¿El otro se piró el bicho o qué? No, está aquí detrás. Está ahí, vale, está ahí. Lo veo, lo veo. Y no le doy, chaval. Tirador pro. Voy a venir a por mí, ¿eh? Venga, va. Vete, 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 vete. Sube. No, no, se quedó bugueado, se quedó bugueado. Vale, di. Hostia, que viene para acá. No, no, se pide. Ah, no, 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 no. Viene otro. Vale, ya se puede ir a por él, ¿eh? Yo le vine, ¿eh? Va, y no le doy, tío. Yo le acabo de dar. Vale, voy a dejar el perro para aquí. Vale, di. Y yo. Oh, me ha tirado el terremoto para abajo. Qué hijo de puta, tío. No pasa nada. Huyendo no pasa nada. Vaya, vaya, vaya. Pero es que hace cosas muy raras, ¿no? ¿Qué haces? Eh, qué pasa. Sígueme, tonito. El tonito. Mira, se ha quedado bugueado ahí. Yo no sé si le estoy dando o no le estoy dando. Vale, dormío, ¿eh? Oh, qué bueno, tío. Bien. Bien, 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 bien. ¿Tiene carne prime? Yo sí. Sí, yo mi bicho tiene, si no, también. ¿Dónde está? ¿Dónde está dormido? Vale, ya tenemos al pelotero, tío. Vale. Y el otro, también. No, ¿os ha dejado que pase un poquito de hambre, o qué? Sí, pero hay un problema. Voy a llevar el escarabajo hasta la base. No. No, no, cógetelo que te puedes montar encima con él. Vale. Le he metido 206 de carne prime, ¿vale? Vale. Voy a buscar a ver si hay otro por ahí, si eso le damos a otro, ¿ok? Por llevar dos. Vale, sí. Y no sé, acá hay otro, ¿eh? Sí, ¿o qué? Sí, sí, a ver qué nivel es. Nivel 25. A ver, no es un nivel muy alto, pero... ¿Dónde? ¿Más adelante? Sí, un poquito más. Dispara... Vente para acá, para donde estábamos antes, corre. Mira, hay otro escarabajo ahí, si lo queréis, ¿eh? Sí. Es que no me deja coger el escarabajo, tío. No viene, ¿eh? No viene. Igual es por el perro, ¿eh? No lo sé. En el dragón sí te deja montarlo. Viene, 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 viene. ¿Qué dices? Viene, 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 viene. Va a atacar al escarabajo. Sí, tío. Sí. Sí, 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 se lo va a petar. No pasa nada, ahora cogemos otro. Vaya. Si no, que le den. Pero bueno, igual llega, ¿eh? Tú metes la S y así lo dormimos. No sé, hijo de puta. Sí, sí, sí. ¡Ah, que le va a matar al otro, tú! Lo... No, no, no mata. Vale. Sí, que la mata, joder, que se lo come. Sí, sí, se lo está comiendo, ¿eh? Vale. Le di otra vez, le di otra vez. No te tires pa' bajo. No te tires pa' bajo, tío. Qué vao se tiró. Tío, voy a quitar las ojas. Cuidado, ¿eh? Cuidado, no le des a bicho. Claro, que no lo manzó, Pancho. No lo manzó, Pancho. La oja no pega, tío. Queda muy poco. Se ha quedado buqueado, ¿eh? Ojo, ahí pa' pillarlo mal, ¿eh? Ya, Salon, se ha dormido. Vale, métele carne prena. La carne prena está arriba. Sí, la puedes coger tú y bajarla. Vale. A ver si puedes subir. Sí, es que puedo subir, sí. Ahí tiene, quítale, que sé, que tiene que estar ya más o menos. Toma, te lo pongo aquí en el bicho. Sí, pómela. Vale, vale, vale. Ya no me buqueo yo, me da igual. Está ahí, eh, quieto. No sale. ¿Tienes montura? Sí. Déjame hablar. Que te la dejo en el bicho. Sí, la puta es que nos falta otra montura, ¿no? Pa' este. Ah, ya está aquí, ya está aquí. Es un perro, yo te saco un perro. Quiero el bicho más grande con el bicho más grande. Así sacamos un perro bueno. Claro. ¿Lo juntamos? ¿Tenemos alguna hembra? La mía. No sé. Ay, la mía. La mía, la mía, la mía, la mía, es, 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 es Stanford, tío. Stanford. Ah, no, el mío es macho, el mío es macho. El mío es nivel, y es nivel alto, eh. Vale. Pues mira, el bebé. Ahora, cuando vayamos pa' allí, igual, igual saco uno. Venga, vaya, vaya. Y os lo usurpo el bebé, pa' mí. Vámonos. Claro, pues es más fácil así, ¿no? Pienso yo. Ya. Espérate, espérate, espérate un momento. Espérate, espérate un momento, Chamonix. Quieto, 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 quieto. ¿Qué pasa? Es que me está siguiendo a mí tu bicho. No se quita. No se porque no se quita. Ahora. Ahora. Vale, vale. Venga, pa' allí tenemos. Lobos, lobos. Cuidado. Lobos, lobos, lobos. Por ellos cabrones, uno muerto. ¿Dónde está el otro? Hola, hay lobos. Mira, ese es Alpha, eh. Yolubo. Ya. Métele, métele. Ahí, ahí, ahí. ¿Qué si no te quieres nuestro? Que si no te quieres nuestro, a joder. Eso, eso. ¿Qué estábola? Hola, que lo tiene ahí agarrado en la boca, tío. What the fuck? Bien, bien, bien. What the fuck, mi gente. A ver, ¿dónde está el otro? ¿Y el otro? Arriba. Está aquí, está aquí. De llamarlo. Por aquí. Ahí va. Espérate, espérate, que te quito. Cógete el otro, que es el nivel más grande, eh. Creo. Quita la montura a este, eh. Era para llevarlo para ahí. Sí, sí, ahora. ¿Y esto qué hace, supuestamente, tío? Revientala. Hombre, claro. ¿Y cómo llegamos a las estas? Ya, tío. Porque a mí no me deja agarrarlo al escarabajo, tío. A mí tampoco, tío. No sé por qué no deja, tío. Pues vamos a paso lento, ¿eh? ¿Cuándo te crees que van a durar los escarabajos, chaval? Nada, nada. Los vamos a cuidar como si fueran nuestros hijos. ¿Corren mucho? Se van a correr. Vamos, escarabajitos. Sí, corre, dice. Sí, mira cómo corren. Espera, que pongo la luz yo también. Vale. A ver. A ver. A ver, no deja cogerlo porque tenéis ya el... Debe ser por el perro, ¿a que sí? Es por eso, ¿no? Porque tenéis el perro con el hombro. Venga, pues vete. Ahora sí, quédate aquí un momento. ¿Vale? Sí. Y llevamos los dos escarabajos en tu casa. Ahí está. A ver, vale. Ahí están trabajando todos, ¿no? Sí, sí, sí. Quédate aquí un momento. Vale. Vamos vos. Oye, ¿dónde está la plantita? Que me quiero curar. Tengo una mierda. Eh, ¿está por aquí? Sí, tío. No lo encuentro nada. Aquí, aquí está. ¿A ver, este? ¿Este es el topo? No, este es nivel 10. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, vale. ¿Este? Este es 145. Este, este, este. Sí. Muy polla. Ahí se mete debajo con la tierra. Vamos. Y como se le tome, hay que dispararle también. Joder, tío. Me lo he comido, tío. Me cago en su puta madre. Le he dado al 0 en vez de a la O. Ah, hay que dárselo cuando esté en el hoyo metido. Claro. Cago en todo. O sea, todo no le quite las gemas, eh. Hay que sacar porque... Ir a por ti. Vale. Venga, entiérrate. Ahí va. Otra vez me lo he comido. Me cago en todo, chaval. Grande. Cago en la... Le doy al 0, tío. En vez de darle me cago en todo. Ah, te acerabas la densidad. Claro que sí. Pero mira... Mira a ver cuántas... Necesitamos, eh. Tengo 3. En casa ya no hay más. Da igual que ya da con eso, eh. Y a por más miel, ahí donde estaba antes. Yo no conmigo ni dónde estoy. Vamos, entérrate. Ah, ya está medio temeado. Sí, sí, vale, vale. Güey, güey, güey. Hasta mañana está morir. Te fue un porroco. Sí, coño. Jajajaja. Jajajaja. Vale. Me falta entonces de broma. A buen día, yo creo que me lo estaba comiendo yo. Ahí va. Ya está. Ya está. Ahí está. Roto rata. 217. Madre mía. Ratatuit 2. Uy. Qué guapo, tío. Ratatuit 2 porque ayer teníamos una y se nos... La matamos. Vamos a ver. ¿Te puedo coger? No te puedo coger yo, tío. Tú eres muy grande. Así que sígueme, chaval. Solamente atacar a lo que yo ataque. Vámonos. Hace un parking esto ya, tío. De un teléfono comercial. 217, chaval. Bueno, a lo que ha subido. Voy a dejar. ¿Cómo le mola ahí al otro perra, tío? No, es mejor la mía. No, que se apurre poco. ¿Qué vais a hacer la bandera de España en la casa? A ver. Espérate que tenemos montura para la rata, chaval. Sí, señor. Claro. Sí, señor. Hay que meterle caquitas a los putos escarabajos. Pero, guau. Hay que meterle caquita. Sí. O sea, que cajas. Vale, vale. Pues todos a coger, tío. Ahí está. Mira a las putas ratas, tío. Madre mía. Se puede montar seis. Lo sabes. Lo... Qué jarto, tío. Tú lo has probado así. Sí, sí. En otros héroes... Ah, vale. Pero nunca fui de pasajero. Eso sí. A ver, espera. Me subo. Contigo. Qué guapo, tío. Lo único malo que pasa irá, ¿sabes? Claro. Está guapo, ¿eh? Sí, 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 sí. Ya tenemos a Valdomero. Tenemos a Luke. Al... Chony de barrio. Espera, que lo estoy pintando rosa. Ojo, 214, ¿eh, chaval? Ten cuidado. Es esta pepino, la tía esta. Tenemos al megalosaurio este. Que es... Mira, ahora con... Con la cara rosa, tío. 43. Vaya, vaya, vaya. Y al otro megalosaurio... Nivel 94. Tiene un buen tuneo aquí, este megalosaurio. Vale. Y por supuesto, también a... Lobociélago. Bueno. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Al final hemos conseguido dos perros más, ¿no? ¿Dos? ¿Dos? ¿Tres? ¿Dos? Sí, sí. Dos creo. Dos. Dos. La rata. Dos megalosaurios. Dos escarabajos. Madre mía. Hoy es un capítulo completito. Sí, sí, sí. De Tameo. Sí, sí. Así que bueno. Pues si os ha gustado. Da un fuerte like. Suscribiros al canal. Y nos vemos en el siguiente episodio de ARK. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.